... Sí, buenos días, gracias por la asistencia, como siempre, con ustedes. Periodismo que lo recalco porque siempre nos dan el marco adecuado para esta apertura y de las instituciones. Presidió este acto, como lo viene haciendo en las anteriores aperturas, la intendente municipal, la doctora Estela Maris Clérisi, tuvieron representado también la Cámara Joven del Centro Económico, Cámara de Comercio, el coordinador, Massimiliano Ferraro, e hicieron la apertura por el Rotary Club, el doctor Luis Urquiza, por Adeo, el señor Horacio Gómez, y fueron convocados para recibir la llave por Alpi, la señora Fanny Morelo, y por la vecinal Barrio Quique, el señor Antonio Caracini. Y bueno, siempre otras instituciones como APAFAD y que están siempre presentes cada vez que hacemos la apertura. Y en esta oportunidad, como decían ustedes, encontramos 35 sobres. Muchos de ellos eran sobres que son los que distribuyen el municipio periódicamente con las tasas municipales, pero tantos otros eran sobres comunes, como ustedes pudieron advertir, y también sobres que ingresaron a través del correo argentino. Yo siempre lo muestro a la Cámara porque la diferencia es que tienen el timbrado de las oficinas de correo. Se mantiene el número porque el mes pasado, más o menos, 36, 35, bueno, creo que hay un número de gente que está haciendo siempre la denuncia, y a ellos siempre quiero agradecerles la participación. Y lo que recalcó la Internet Municipal, bueno, que nos están llamando de otras localidades, y también lo dijo el Centro Económico, para que nosotros contemos la experiencia de nuestro buzón, algunos que lo quieren instalar, y otros que está funcionando y no está funcionando como debiera, y quieren ver cómo es nuestra reglamentación de este buzón, y estos tres años que llevamos recorrido, y que contemos nuestra experiencia para poder reactivar ese buzón que por ahí, en el caso de Chabás, que dicen que están encontrando o poca denuncia o que hay poca participación de la gente. A decir verdad, hicieron un procedimiento en el Barrio Sur, el día pasado, donde encontraron obviamente droga y procedieron a la detención, creo que de dos personas. Siempre lo que apuntamos es que creemos que no hay un correlato con la cantidad de procedimientos, con la cantidad de denuncias que se encuentra mensualmente. Yo digo, siempre lo dejo que cada uno saque su propio análisis, yo no sé si a ellos le bajan las denuncias, las investigaciones que entran a través del buzón, porque el juzgado federal, como lo digo siempre, tiene distintas fuerzas para poder investigar, como es Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, bueno, Prefectura, hay muchas otras fuerzas que también pueden estar investigando. Por caso, la semana pasada hicieron dos procedimientos, Gendarmería en Amtron, por trata de personas. Así que, que cada uno evalúe y saque sus propias conclusiones. Donde nosotros vamos a seguir reclamando más procedimientos en la ciudad, como lo venimos haciendo periódicamente.